Bueno mis amigos, mi alumno, si estás con vosotros, vamos a intentar hacer unas cositas, mi alumno Gonzalo y yo. Bueno, vámonos con la faceta. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Movimiento, enfárcate, qué bonito cuando, a la mañana es el día, cuando trabe agua Cuando voy de cacería, cuando voy de cacería, por agua de manantiales, es insumida la gente, confundando cuánto vale Toca el patango, muy bien, estupendo, ahí queda eso